¡Ey! 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 Y es una realidad, ¿en verdad? Si yo te enseño esa, tú te caes para atrás ¡Ey! ¡Ay, mi madre! ¡Déjame ver! ¿Quién reviste eso? Y se cae la red, y se cae el país Mira los foques ahí, muchachos ¡Mira todo! Bienvenidos a mi canal de YouTube Yo no sé lo que va a pasar en este canal Los muchachos están ahí afuera Y yo les voy a revisar el celular Meriel, que es la que maneja todo eso Le dijo que van a grabar conmigo Ellos ni saben, ni tienen idea de lo que vamos a grabar Así que, vamos allá, que lo que hay es Problema con el daño ni más Date un chop de bienvenida, fue la primera vez en el canal ¿Vale? ¿Veis debutando? Bebe tu un trago, porfa Cuando bebe se pone mal, ay, 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 no Pero esto sabe como cuando a hospital ¿Como alcohol de heridas? ¿Qué es esto? Mi celular, y lo vamos a revisar Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo ¡Ah! 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 ¡Ay, por Dios! Espérate, que yo voy a entrar a hacer coro No, mi amor, pero mira el de chill Nosotros lo revisamos No, no puede, no puede, no puede No, no, pero escúchame Que yo tengo reglas No lo vamos a enseñar al público Es nosotros que lo vamos a ver No Y no vamos a entrar a Galería No, ustedes pueden entrar a Galería Galería está la mejor parte ¡Ay! Pues vamos a entrar No Al WhatsApp no pueden entrar ¿Por qué? Entramos a Galería, que mejor A Galería Porque en el WhatsApp hay gente, tú sabes, de renombre, seguro No, 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 no Yo nomás quiero entrar a dos congregaciones Y en Instagram Ella, no te me queda frisada Ya va, pero a qué conversación tú quieres entrar No, a la que... No, a la que ella busca No, yo la voy a dar para abajo Y la que ella haga así Se quedó Y tú me dices, esa no, pues hago otra Ah, bueno, dale pues, fuego ¿O tú quieres que yo entre a una? ¡Ay! No, yo quiero entre a una en específico En una No, ya, voy a explicar los que no... Estoy archivando los que no pueden Ok Ya, eso se puede Ah, pero eso está bien No, 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 no Ya tú lo pasaste Se no sé cuál Yo quiero entrar ¡Ey! 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 Y es una realidad, en verdad, en verdad ¡Ay, ay, 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 ay! Yo quedo loco El hijo mío, el hijo mío ¡Y! ¡Tatu! ¡Tatuaje! ¿Tú eres casado? ¡Tatuaje! ¿Eh? ¡Tatuaje! ¿Tú sabes de qué se trae este video? Te vamos a revisar tu celular Whatsapp, Instagram, fotos, todo ¿Y qué tú me vas a revisar? Tu celular, conversaciones Vamos a poner todo ahí El que nada... No, entre nosotros Exacto El que nada debe... ¡Ey! ¡Ay, qué lindo! Después de todo el perfil empezamos bien El que nada debe, nada teme, ¿eh? Yo quiero entrar en Whatsapp una vez Mira que vamos a poner aquí primero Carlos A ver qué habló de Carlos Es verdad ¿Quién es Carlos? Yo no hablo con Carlos ¡Ay! ¡No, suelta eso, muchacha! ¡Esas muchachas! ¡Pero espérate! O sea, nada de eso va a salir Pero... ¿Y por qué usted te da moldo eso? No, no me da moldo nada de eso Tú no me da moldo tu muchacho No, yo no, esos son grupos Espérate, pero por eso mismo ¿Qué te afecta eso? Esos son grupos Ya ¿Tú haces una mierda? Ah, sí, allá no Sí Señores, pero él no está robando ni está matando a alguien ¿Es eso? ¿Por eso por qué salió? Está bien Buscando su dinero dignamente ¿Y qué tú vas a buscar con a los foques? Espérate Tú eres aquí, mira los foques ahí, muchacha No, no, no Foques, escribe foques ¿Por qué tú quieres...? ¡Pero espérate! Vea lo que yo revise ella Mira, después de ir a buscar a Luigny Para hablar con Luigny Esa mujer es como... ¿Cómo que se dice? Mira... Ay, mira, para que lo comparta Pero que no es el... ¡Lantro, Dios mío! ¡Mira! ¿Y tú esa vaina, muchacha? Ya, loco Hay uno pensando... ¡Ay, tatuaje! ¡Ay, tatuaje! Si yo le enseño este video todo y te lo sacamos... ¡Cállate, muchacha! ¿Has pensado el tatuaje que tú era de uno? No, eso me lo sirvieron, amigo ¡Cállate, tatuaje! ¡Ey! ¿Vamos con el tuyo? Y una vez la conversación de tú y yo sabemos quién Oye, como él le tiene ¡Oye! Pero cállate, ¿lo te dice? ¿Lo digo en inglés? No, tampoco ¿Qué? No, no, no Eso es viejo Vámonos para los... No, 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 mira la fecha ¿A qué día ahora? Espérate ¿De cuándo? De febrero Espérate, esto es lo más importante de todo Los mensajes favoritos Espérate, espérate No me le den parado Siempre cuando tenés mi celular Vaya, los mensajes favoritos Cuidado 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 Óyeme, óyeme, óyeme Es por eso que yo te digo que hay problema Viste, ajá Por eso es porque pasó dos Por eso, déjame ver No, pero José Fuerte Te está buscando Número uno ¡Cállate! ¡Ey! ¡Cállate! ¡Cállate! Chiri, tú no estás leyendo Léelo bien, Chiri Quiero una pareja así Que me ponga un listado así Número uno Número dos Número tres Y mira hasta cuánto llega hasta seis Si me ponen que sea una ya Mira cómo le puso Hombre, la seis Es un hombre que está asfixiado Ya él mira, yo ya no me interesa leer más nada Por eso que le pasa ¡Mana! Estamos por entrar a dos lugares, dime cuáles Yo quiero entrar a WhatsApp Y a Instagram Y ya Foto tú ¿Y la galería no? No, foto no No, solo que... Ay, yo lo quería ver ¡Ay! No, ninguna galería ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! Perdón, amigo Ok, eh... Instagram No, no, yo quiero entrar a WhatsApp primero Voy a entrar a dos nombres Dos nombres Mi celular se está frisando, te lo juro Mi celular se está frisando Te lo juro que mi celular se está frisando Mi celular se está frisando ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira mi celular se está frisando! No ¡Mira esto, mi Ñeño! No, yo ñu mio Ay, qué lol Aya, Drew Ay, mira a Jeremy llamándome No, no, estamos grabando Mira, está frinisado, loca ¿Qué le pasa? Que momento más chulo Que su celular hace problemas Me encanta ¡Mira! stay, te quedamos aquí ya cab匠 Que no! Que no, siegra no mas Esto es lo que yo quiero ver Déjame ver Déjame ver un momentico Pero bújalo arriba mas el nombre Un nombre que no te interesen saber de Jose Eso me lo dije en cámara Ah, debería Ok, cuáles conversaciones que tu quieres ver? ¿Cómo fue? ¿Le puedo explicar el contexto? Sí, porque estamos conmigo Él dejó una gorra Esa persona dejó una gorra de marca Botado en mi carro Y yo le dije a esa persona Que me mandó Tenemos fotos de la tarjeta de... Yo le dije a esa persona Que la gorra estaba muy fea Porque mi hermano la había destruido Que me mandé una que él quiera Y yo se la compro Y ahí él me escribió Y yo le mandé mi tarjeta Para que la compre Y yo Confía mucho Él es el... Claro, porque no... Confía mucho para tomar dos tarjetas No, porque es una persona Que yo considero Que no va a ser nada malo Con mi información Como quiero, mi amor Yo confío en mucho Este que yo quiero, este Yo te voy a dejar que tú revistes el mío Este que yo quiero El del Chiri Este negocio no va ¿Por qué? Sí, está muy confiado, está muy familia Pero a mí No va a salir a la gente, no A mí, a José No, pues yo mismo te puedo enseñar alguna vaina Ay, me engaño Chiri Y vamos a chinchar un poco Me encanta Chiri Y nada Obviamente porque hay que tener discreción Porque eso no es carajo ¿Qué tú quieres que te enseñe? ¿Conversación o fotos? ¿Galería? No, 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 galería no Porque eso es algo privado Yo quiero chat No, yo no tengo galería Yo quiero chat Porque tiene un rumor Que tú eres muy pequeño ¿Por qué te estás ríe? Porque no sé Yo si tengo galería, yo sé Yo no No, yo no Él está sudando Y él no sabe Vamos para el WhatsApp Es el que yo quiero Y yo tengo dos conversaciones En específico Que yo quiero entrar En específico Sabien, dime el nombre No, yo la voy a buscar aquí Obviamente, René Como su todo Yo me imagino Que ellos deben hablar Pila de vainas De los talentos de aquí ¿Y qué tengo que hablar con René De vainas raras? Yo hablo con el personal Personal, ok Dime el nombre Ok, yo te voy a poner uno Pero subió el brillo Eso, mijo Porque no estamos en privacy Y el tele como que se llama algo de una vez ¿Y qué es lo que dice? Y todo Oye lo que le dicen a Chiri Qué bruto Qué bruto le dicen a Chiri Chiri habla con muchas mujeres Pero para mí Que es fuerte ver Es Instagram O Telegram Tú usas Telegram Tú usas Telegram, Chiri En Instagram no podemos entrar Claro No, porque yo te puedo enseñar algo mío Ven, ven Para que tú salga en confianza Ayer Un show Chiri Me involucraron Ellos ninguno saben O sea, yo me imagino Pero la cara ve Güey, pero Mariel no falla Es que ya sabe Mi amor, una protela de verdad No, mi amor Porque si tú te pones A mí esas conversaciones Se acaba el mundo ahí Si yo te enseño esa Tú te caes para atrás Pero si ni te la voy a enseñar No, diablo, Chiri A mí, a tu hermana, Chiri A mí, a mí, nada más ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Déjame ver Chiri dice eso Y se cae la rey Y se cae el país Ya no voy a decir nada No, no, no es el año, Chiri Tú sabes en el bobo Que tú estás metido, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué es la cara del polo? ¡Ay, Sui! ¡Ay, Sui! Obertín que es el hombre Más misterioso que yo conocí Sí, Anika, total Él no combina con su guagua O sea, él es el dueño De una guagua Que está como mate por fuera No sé, lo entiendo ¿Adelina cómo él consiguió esa guagua? ¿Cómo me la consiguió? Sentiendo algodón Algodón de azúcar Y te digo algo El hombre callado Es el más peligroso Amén, hermano Igual que las mujeres también Ay, yo soy buena, entonces No, tú eres el demonio Tú sabes, papá, lo que tú viniste para acá Todos te damos a revisar el celular Efectivamente ¿La galería? ¿Cómo que no? Claro, tenemos que conocerte un chismado, Bertín Que oye, me estamos compartiendo contigo la semana completa No sabemos quién tú eres Cuáles son tus dolencias ¿Por qué lloras en la vida? ¡Qué bueno! Hay que revisar en la galería Es el celular, no lo tengo Ve a ver si tienes dos celulares Que hay que escapar No, no, no Al chivo, a que tú y yo sabemos ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ay! Al chivo, a que tú y yo sabemos ¡Después lo que amo! Ey, un aplauso tiene su hijo Ah, sí, es que no lo acordábamos Que él era amante de Gerard No, tiene fotos familiares Vamos a ver A galería A whatsapp En Ramón de Ría Al chivo, ayer No Vamos en Ramón de Ría Ay, mira, guastá aquí Vamos a ver Meriel de Primerir ¡Meriel! ¿Por qué tú hablas tanto con Bertín? ¡Ey! ¡No, mentira! ¡Ey! Al chivo, ayer ¡Ey! 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 Bárbara Fiorella Eso es trabajo, amor Sí, pero ese trabajo está fuerte Necesitaba más mental A ella tiene que haber un psicólogo Yo sé que hay como un pequeño problemita Yo voy a poner aquí arriba Pon el nombre, pon el nombre Fíjelo, a ver Que mi mejor amiga se llama así también, marica Ponlo, ponme el apellido ¡Ay, sí! ¡Ay! Yo no hablo de esa mujer, mi amor Pon el otro, Camila Eso a mí no me interesa El otro pega más El otro pega más ¿De cuál mujer? Pues yo no me sé una de un hombre Nadie está hablando, gente Nadie está hablando, no Pon el apellido, Camila Es que yo no voy a Sí, pero yo no voy a decir Es como el pequeño, amor ¡Ay! ¡Yo te voy a decir! ¿Dónde vas que lo encontramos? ¡Va, va, va! Lo encontramos No, pero Fiorella fue sincera y lo dijo Igualito Sí, yo lo dije Pero ya, ya Ah, no se puede decir lo que estábamos hablando No Te lo digas Si se lo quiere decir Claro Mira, en verdad Ya quedó bien ahí tú Tú ves, Fiorella, bárbara Nunca vi un comentario Mira, Fiorella Te la doy ahí Un abrazo Dios, Fiorella, mira Te la doy De verdad Porque mira que está diciendo Que es una liebre Ajá, ¿no quieren buscar más cosas, no? Claro Sí, a la galería La galería Enséñame a mí, porfa ¿Qué tú me quieres enseñar? No, marica, estaba enferma Loca, estaba enferma O sea, eso no es Eso es, mira Se vio como un coge el celular Ay, Dios mío, este video Mariel, yo te da Yo ya he esperado Eso estaba enferma O sea, estaba enferma, marica Se ve bonita Ok, ok, ok Ese que se ve bonita Esa se ve bonita Ese que se ve bonita Eso Déjame darle un zoom, porfa Ay Ay, chica Ay No, a mí no me gusta eso Pero te ve bien mala No, esa es de la que Cuando estaba enferma Yo hice una galería No, mire La verdad, gente Yo soy una persona En el que sufro el estómago Y mis seguidores lo saben Porque yo vivo subiendo En mi barriga Cuando se pone así Y cuando se pone así Entonces, obviamente Eso es lo que yo Le doy seguimiento a mi estómago O sea, a ver cómo está cada día Porque suponen que tengo Unas bacterias Que no deberían estar en el estómago Y cuando están Se crecen Entonces, es como un seguimiento Para ver cómo se ve Como comparación No es que yo Viva de eso Ahora podemos Pero si quieres A la galería normal No, a la galería normal Como cámara calculadora Pero no a la calculadora No, no, no Tengo una Yo no soy una mujer Que oculte nada Porque cuando yo tengo relación Con una persona Porque ahorita soy una mujer soltera Cuando yo tengo una relación Con una persona Y yo puedo dejar Que me revisen el celular Me da igual Porque yo soy una persona fiel Ok, vamos pa' ahí, Sara Eso nunca lo entendí Yo nunca le dije Solamente le pregunté a Semi Y me dijo que no sabía ¿Qué? Espérate Que tú estás fuerte de verdad Güey Hay un asunto ahí Pero ni yo Yo estoy desayunándome No, no, no Espérate, espérate Malidad chismosa No estás fuerte ¿Cómo así? Yo creo que eso era una excusa barata Que me dieron Para sacarme del grupo Mi amor Es verdad Porque yo Lo supieran aquí ya Exacto Esa fue una excusa Por sacarme del grupo O sea, ¿por qué te saqué del grupo? Porque tuve que hacerlo Porque esta persona iba a hacer esto Entonces como por Por ¿Cómo se llama? Cordialidad o normas Lo tuve que hacer Güey ¿Qué otra más? ¿Qué otra más? Pero eso demuestra que sí Ella era mi amiguita Cuando estaba en el programa O sea, los días Yo le ayudo a conseguir su ropa Le decía como que Mira, usa esto Usa lo otro Pero tú te sentiste mal Con eso que ella dijo La declaración Lo que pasa es que Yo te puedo caer mal a ti Y Lo que pasa es que Tú me caes mal a mí Yo no te voy a hablar Ni nada O sea, digamos temprano Puede que hablemos Pero no es como que te va a preguntar ¿Dónde voy a conseguir ropa? ¿Dónde tú compraste eso? O sea, no te va Voy a abundar mucho en tu vida No, entonces como que Sentí que sí fue un poquito hipócrita Pero Me da igual Porque al final Después de ahí Yo más nunca hablé con ella Entonces No era mi amiga Realmente Entonces ella no era mi amiga Simplemente Una semana que hicimos Como que tú dices Pero yo quedo loco Creo que estamos encontrando Uno de los que están filtrando No, porque él no puede ser ¡Ay! ¡Mira! ¡Me va a morar! ¡Ever no! ¡Ever no se sabe defender! ¡No, mi amor! ¡Ever no, mi amor! ¡Ever, antes de tener una vida! ¡No, claro! ¡Obio, obio, obio! ¿Aquí te defende? ¡Venga acá! Pero tú estás revisando Todo lo contrario No, lo contrario es del otro Pero ¿por qué tú estás buscando Gente contrario? Somos gente naixa ¡Dile que hay un tatuaje! ¡Erepiéndete! ¡No, eso no! ¡Mira! ¡Venga acá! ¡Por esta! ¡Es fuerte! ¡Mira! ¡Y todo! ¡Ay, yo no puedo! ¡Pero qué! ¡Yo no puedo! Señores, creo que el tatuaje Está en nómina En nómina De esa plataforma Que ustedes saben ¡Vamos para Instagram! De color ¡Ajá! ¡Claro que no! Porque ellos hicieron un live El loco mío Sabes que yo no me doblo Es verdad Y ellos hicieron un live ¡Cállate! ¿Quién? ¿Qué tú estás viendo aquí? ¿Qué? Sí, espérate Que lo diste un live Y le digo a los otros Que él es... Que él es... Que no Pero tú sabes lo que yo estoy viendo Tú no sabes Tú no puedes opinar Pero que voy a opinar a tu favor Mi amor Que no es al favor Es el favor de lo que yo estoy viendo Aquí Estoy sorprendida Estoy indignada ¡Ja, ja, 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 ja ¿Y por qué? ¿Qué camileta? ¿Cómo que se dice esto? Boquita No, 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 no ¡Ay! ¡Pero él es tu... ¡Pero qué! ¡Pero mira! Bueno, si hay algo que no me guste ¡Ah, eh, ja, 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 ja! Que ahí yo también voy No, no hay nada ahí para él Mira ahí Mira Hice una broma con ese live No, que yo les dije de todo Fue a esa persona Chau, chau, chau Tú eres un hombre de paz Ya ¿Qué es lo que tú vas a hacer Mandando tantos cáteres ¿Cómo tú te llamas? Delisa mi amor Mi mujer Mi mujer Ecliva mi mujer Mi esposa No, yo le digo yo delicia mi amor mira muchacha deje esta buscando vainas ajeno y porque ella esta en curia muchacha deja eso pero y esta tipa loco no loco pero esa tipa esta buscando toda la vaina ese es un hombre fiel porque estoy buscando la palabra amor y cosas asi y no todas con ella eso es un hombre fiel bebe bebe no de verdad marico de verdad yo se revisa es verdad no 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 es verdad ella ella tuve ella ella no valora lo que yo soy con ella eso si bebe romo porque pusimos bebe y sale todo bebe no es bebe fiel ah que bueno un aplauso por eso por lo menos todavía queda un hombre bueno ahorita me ponen lambon diablo ok hey hey ay diablo soy este mariel en que trampa que tu me has metido mariel es una trampa y porque no me dijiste para borrar toda la mierda que yo tenga rara loco álvaro tatuaje mire no me mira de verdad yo empecé no te voy a decir nada que no me sale ni nada mira mira cuando tuve el buscador de tatuaje tu no sabes a que equipo que el pertenece porque el esta como asi como di la verdad de cual equipo que tu eres de cual equipo decídete yo pertenece a carlo durán y capricornio ay que lindo aunque mande muchos cáteres ten cuidado contigo pero de carlo durán y capricornio los dije ahi buscan el de jessica que me llevan y donde es luini si me da su cuarto luini que te ha aceptado en esa plataforma tu sabes por que porque porque yo meti una promoción a una gente mía y el me borro el pedazo de este video azaroso no 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 lo bueno pero borrandome los videos donde yo te estoy dando una entrevista pero es que quizas le afecte a sus intereses pero afectaba a que los intereses de el que yo menciono a una gente que yo le doy promociones te va afecta el socio recuerda que el tío también tiene un negocio y tienen que cuidar los hijos yo menciono a la los wans que paso con eso es que es lo que pasa que las cosas no funcionan asi ojita lo mocha tu no pero lo pongo a que yo te repito tu publicidad No, pero le pongo el PIPO ¡Atención! Toma de la pañuelas Y nos vamos a mutir, ¿sabes? Porque el PIPO viene así Con tatuaje no se ¿Por qué se llama? Mira, y ayer muchacho Ayer yo hablé con este amigo mío ¡Otro! No, de ACP ¡Ay! 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 ¡Foto también! ¡Pero no! ¡Pero tu hombre tan picante aquí! ¡Pero yo estoy mala! ¡Jose! ¡Pero una vaina que llega de aquí a San Pedro! ¡Ay! Me superó este ya ¡Oye! ¡Enséñame el 9! ¡Ey! ¡Ey! ¡Son formas que no te pueden decir! ¡Y yo yeeees! ¡Cuál! ¡Ese! ¡Yes! ¡Fonlo! ¡No! ¡Ay, algo raro! ¡Cuidado! ¡Ay, algo raro, verdad! Y eso yo creo que también es del medio Tienen que salir uno a uno Pero no importa, si quieren estar en el closet, tengan en el closet ¡Ajá! ¡Y tallo! ¡No te tallo! ¡No te tallo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! Quiero que René entre aquí y ponga una nota de voz de cuando la mujer le está enojada ¡Ay! Es la carita de mime de René ¡Ajá! Que cualquiera que la ve, que nada más él la compra Esa mujer tiene un carácter, el muchacho Dice que es René, dice que es para sí, dice que La mujer es peor Mira, yo no tengo de cama a nadie así, no tengo del medio ni nada Venga, yo quiero ver uno aquí, déjame ver Mira, ¿Vas a ser tuyo? No, el mío no, yo soy la dueña de este programa aquí Entonces tú vienes a involucrar a uno A involucrar a usted del mío, tú sabes que lo abren, hay problemas Y tú no eres de Jeremy ¿Ese de quién? ¿Ese de José? Siempre también que usted quiera saber de una gente, ponga en el buscador arriba de WhatsApp el nombre que usted quiera saber de lo que se hable Yo voy a poner el mío, voy a poner el de Jeremy, voy a poner el del Chiri Sí Camila, yo voy a ver todo lo que él dice con Camila Mejín Míralo ahí, Camila es una puta madre ¡Ey, ey, ey, ey! Mira, hablando mal de mí Eh, espérate que el viejo raro ahí Mira, René, que estúpido René escribió, dice que Camila es hipócrita para que parezca Ponme a mí, a ver si él le ha dicho algo de mí El Chiri, diga Y ponga tu dígita eso ¿El qué? Que le puso José Quiero el de Chiri Ay, yo sí, yo se me dijo a él cuando dije lo quiero Tiene que pagarle ese le pago El dinero no se hizo para gastar ¡Ay, mira, mira, Fiorera! ¡Ay, pero no la sabe revisar celulares! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ay, poniendo nombre arriba! ¡Ay! 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 ¿Tú quieres que sigamos? Sí, amigo, lo paramos bien Déjame ver, déjame ver ¿Ese no va a salir? No, jamás así como O no, por leal no se gusta de esa onda en puerta ¡Oh! ¡Jajaja! Yo quedo loca ¡Jajaja! 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 ¿Y qué es lo que pasa? ¡Te rogamos! ¡Oye señor con tu espíritu! ¡Vamos ya! ¡Mira Fiorella! Mira ahí, mira ahí Creo que está ahogada Que está muy chimosa Ok, ¿cuál es la próxima conversación que te quiero ahogada? Por ayudar No voy a poner a esa persona No, ¿de qué? ¡Víctor! Si sale el nombre, ¿tú sabes? No, ¿tú sabes que Murillo ahorita lo pone? No, Murillo ¡Jajaja! ¡Muyi! ¡No! En verdad, esa persona y yo casi siempre chimiamos por celular Por llamada Por llamada Casi nunca chimiamos por ahí ¡Ay! ¡Este es fuerte! ¡Jajaja! Amor, pero dale a la flechita que te estás perdiendo, mira ¡No! ¡Pero dale! ¡No! ¡Esto está muy fuerte! ¿Qué orela quiere eso? Bueno, yo creo que hay problemas No, en verdad no hay problema ¡Ay no jodas! Quiero con uno que tengas miedo, coño No No Es que ese es mi hombre claro Exacto, yo no soy de problema, amiga Tú sabes que no Sí, es verdad, tú eres muy Exacto, no No, no, no A lo hago muy poco por ahí Exacto A lo hago más por ahí será ahí No, no hay nada malo En fin, me tienes bloqueada entonces porque tienes foto de perfil Yo no tengo foto de perfil Esa persona te tienes bloqueada Me acabo de dar cuenta ahora mismo Estás bien bloqueada entonces Bien bloqueada Si esa persona me bloquea, está bien bloqueada, algo hiciste Algo hiciste Algo hiciste, ¿qué fue bloqueaste? ¿Qué le hiciste? Ahorita me está bloqueada Ay, yo no sé Ay, mira quién no está bloqueada No, no, no Él me pregunta si ella tiene foto de perfil Y yo le digo, claro No, mentira, no tiene Ah, no tiene, entonces no nos bloqueó Bueno, querido Comente, ¿quién puede bloquear a Fiorella? Porque ni yo misma Ay, yo sí No bloqueen a Fiorella No ¿Todos somos Fiorella? No estoy disfrutando este vídeo Para averiguar que lo conozco Ay Dale like, suscríbanse, comenten porque es verdad Ahorita van a ver si en los lentes de Fiorella se vea, hermano mío El editor El editor, ¿sabes? El editor el sábado Recuerda que uno no es gente de que de meter al bloque Somos gente de bollero No, porque esto es de que mata los temas Lo que pasa es que cuando yo refuto, se queda así en argumento Entonces el tema de inteligencia ¡Ay, se murió! Too much for me Le metes a bloque, señor No, no, no Maldita sea, no ¿Qué te pareció que te revisáramos el celular? A mí no me gusta que me revisen el celular en lo personal Lo hice por ti, amiga Sé también que me cuidas Entonces, pero no Para mí el celular siempre es algo muy personal Yo no reviso ni a mi pareja Dama, una vez lo revisé No tiene pareja, amor No tiene pareja, amor No, una vez le revisé mi celular a mi novio y terminamos el mismo día Te llevo que encuentre ¡Chao! 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 Obvio que me revisen el celular Usted quiere que tenga un problema Y ya usted entra en ella Aunque no tenga nada Está botado por sospecha Porque que es lo que pasa Hay veces que uno habla cosas Por ejemplo, yo hablando de mi pareja contigo Que tú eres mi amiga Yo tengo la confianza de hablar contigo cosas Que quizás no se lo diría a él Claro Entonces él va a entender Que quizás esas cosas yo de verdad las siento Es que tú sufres de estar tirando ¡Diablo yo! No, Giri Vete para ahí, confía en tu hermana Vete directo para ahí Olvídate de eso Yo sé quién es No, eh, eh Pero... Vete, vete, vete Yo sé quién es ya Se cae Isaran enterito, Giri Ay, ya yo sé quién es Tú eres tan hablador Mi amor, que yo sé quién es Y hablamos, y hablamos, y hablamos de eso ayer Cuando tú me... No, ayer no es lunes Que yo pasé el video No, 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 no Que yo hable contigo, ¿verdad? No Ay, mi madre Ey, no... No te... ¡Ay! ¡Mira quién es! ¡Cállate! No se puede... Mira, mira Es que yo le pongo la concha clara ¿Está verificada? No, mi amor, la primera no se puede decir Soy modo zombi, así como que... Lo he entrevistado No, 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 no es imposible Si yo te enseño una nota de Bob No, 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 no Yo no me voy a permitir que Chiri con un huevo Y con esta gente así No, pero tú lo pones en tu oído, mana Ay, ay Ay, no, espérate, déjame ver Espérate Comenten que ustedes crean que sea La gente va a estar... Que a ti te encanta Espérate que eso es una... Es el bicho mío ¿Tú quieres ver el bicho mío? Sí Somos hermanos, Chiri Somos hermanos, Chiri De verdad Somos hermanos, te lo juro Yo soy hermano, yo no voy a hacer nada con Bob Chiri es el mejor Sí Y yo te enseño una binary Mentira, mentira Déjame ver, yo quiero ver los Chiri Tengo curiosidad ahora Permiso, José Que eso es algo Mira, José No, pues yo soy amigo No, el bicho mío en... Chiri Ay, Chiri Ay, yo estoy mala Es el mejor video Ay, Chiri Ay, me entré una calentura Estoy mala Ay, y qué lindo lo tiene Chiri Mala, pero tú no podías decir que tú lo viste Ay Y qué gordo Jeremy, yo no enseñé eso, oíste No, yo no estoy enseñando eso No, yo no estoy enseñando eso Lo enseño cual cuerpo El que como está yendo al gimnasio Está como fitness Está bien papiado eso, mi amor Te le da mucho alimento ¿Qué hablo, Chiri? Chiri Chiri, el mejor es ese lindo cabrano, ¿verdad? No, no Y entonces si no lo dejas tú en ningún lado Ese jodio, baby Chiri Yo creo que nadie va a superar al Chiri Nadie Yo creo que nadie va a superar al Chiri Nadie Todo esconde apellido Nido Todo esconde nido Mira, se le está quitando el tinto del mic No, hay algo que no, espérate Pero puede Nada más algo, nada más algo, espérate Que no se puede, espérate No puede tú lo que hagas la masa Para que hagas mal con Chiri No, no, no Pero tranquilo, óyeme Nosotros somos tu familia No, 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 en serio, no, no Ven, en serio, en serio No, no me hagas algo, espérate Ay, ay, ay Pero igual no y ya Nooo Overtiki 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 Estoy viendo muchas conversaciones raras ahí No, no, ya ahí se lo puedo No, espérate No, espérate Y Orela es espérate Revisando celulares Y dar un grammy La pobre ha pasado por tanto ya Tiene un magico Nada de eso Nada de eso Amor, bebé, carlo durán Así, vaina así Amor de soya A ver qué dice de soya Sí, esa maldita rubia Yo soy serio, viste ya Pero aquí no hay nada amor Nada, yo soy un hombre serio Aquí hablamos de algodón De azúcar No hay nada Pon la palabra dinero Dinero Dinero, sí Sí, vamos a ver de dónde proviene el dinero de Overtiki Tú tranquilo No se ponga en eso Tú le vas sumando el dinero De cien, cien Ay Espérate El vecino le debe Ay, ay Cuidado Cuidado Overtiki Ay, la rubia está mala Ay, busqué la pastilla Ay, pero es unos cuartos, miren Ay 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 Ay, yo soy un hombre serio, mire Págame Págame Ay, pon págame Viste, lo sorprendí, verdad Lo sorprendí Este que yo quiero ver Mira Espérate, espérate Este que yo quiero ver Oh No, no, eso Claro que sí Claro que sí Claro que sí que fue Tú, eso te habla bien de ti Eso habla bien de un hombre Míralo ahí Claro Está hablando bien de ti No, no, no Y tú no querías Estás hablando bien de ti Tú estás con una Que el chale quiera Que ellos son amantes Ay Salió Débora Ay, y cómo tú sabes No le responde Ah, mira, viste Espérate que está Que yo quiero ver Que hay baila, de verdad Sí, ahí Ahí te revisaste ¿Bloqueado? De ver los tiempos de antes, mira Ay Ay Depósitos 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 Eso en dólares Eso en dólares Pero mucho Pero mucho Eso no lo toco Ey, ey No, no, eso no sé Ay Diablo Overtiki Gerald y Chiri le pusieron a eso Me meten al medio No 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 hay ningún algodón Cállate De eso no hay Faltó algo Faltó algo Yo creo que Por el bien de nuestra seguridad Y libertad Me faltó buscar algo Ay, Bo En la avenida Una sola cosa La galería gay No, no, no No, no, eso es súper privado Puede salir esa conversación El diablo Es verdad Yo soy el más serio Soy el más serio de aquí Se lo dije Diablo, ¿y cómo pasó eso? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que dices? El algodón de la herida Me ha amanecido dolendo El algodón tenía sangre Eh Eh ¿Qué? No, no, no Eso fue en el 2022 Un uñero Que yo tenía Que yo tenía un uñero ¿Y te lo hice el algodón al dedo? Si, si Si Yo tenía un uñero Era un uñero Era un uñero Ya lo ya está Yo me asusté Yo dije eso No, es que se llaman así Lo diablo Que tenía un uñero Era O sea, es algo demasiado fuerte Pero ¿cómo vende el algodón tan caro? No es barato Así es Y así es ¿Qué pasa ahí? Yo estoy encontrando un par de vainas Déjame ver Lees eso ahí Ah Ese es código Sí, total Ese es código Mira, vamos a dejar este maldito celular ¿Cuál es el celular? Mira, Bertin, tú tomate tu celular No soy responsable Tómate tu celular Ya, mire Ya, mire No, mire Ustedes me metieron en el medio con algo que yo no quería tocar nunca en mi vida porque para mí eso estaba borrado No No, no, hable No, no, hable No, no Se acabó el video Se acabó el video Se acabó el video Mira Eso está borrado, eso no existe para mí No, no, no Yo debí borrarse a barrio No, tranquilo, tú eres de uno ¿Tú? Chiri Gerardo Sí, tú también, creo que estás tú de risita Me metieron en el medio Pero ese hombre no pega cuernos No No Si te gustaba que tú tenías echado de Carlos Duran algún tiempo, él se iba a apartar Pero no sabías No, corazón Pero no te quiere No, corazón Pero no te quiere Oye Oye Si es por pasado, aquí nadie es bueno Hasta aquí el video de hoy, comenten cuál lo dejó como más impresionado ¿De quién ustedes creen que estábamos avisando? Estoy enojado porque toditos me agarran con la mano en la masa No, tú estabas fuerte Mira Por favor Yo Cuando tú veas que me vayan a hacer esa vaina Por favor T